Expresso en esta ocasión conversó con otros cuatro candidatos a la Asamblea, Karen Candado, Carlos García, Jorge Chamba, Ima Luli Valdirieso, y nos comentan ellos a quiénes van a fiscalizar si llegan a la Asamblea en el 2025. Una de las entidades que podemos fiscalizar en sí es justamente cómo se está manejando el IES. Recordemos que hay muchos jubilados que no están siendo atendidos como deberían, no están recibiendo la atención de calidad. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está pasando con ese grupo de jubilados, de pensionistas que merecen no solamente una atención de calidad dentro del Ministerio de Salud Pública, sino que también requieren cobrar justamente lo que por derecho les corresponde? ¿Qué está pasando con eso? Es ahí donde obviamente también tenemos que enfocarnos. que exista una verdadera administración dentro de esta entidad. Otra de las entidades también, si bien es cierto, hay que también tener en cuenta cómo se está llevando el tema de recursos para la educación. Recordemos que nosotros dentro del Ministerio de Educación existe lo que es el sistema, del programa de la coalición escolar, si verdaderamente está llegando ese servicio, ese programa a todas las instituciones fiscales que obviamente forman parte del Ministerio. Eso también es algo importante que debe también ser fiscalizado. Primeramente, a todos los evasores de impuestos. Hay una gran cantidad de evasores de impuestos. ¿Y si saben quiénes son? Son los que más plata tienen. O caso que nos olvidamos que el señor Álvaro Novoa, papá del presidente de la República, es uno de los máximos evasores. El otro día había dicho Daniel Novoa que sí había pagado el impuesto. Yo invito a la gente que busque en el SRI a ver si ha pagado o no ha pagado el impuesto. Y él está debiendo, todavía no ha pagado. Entonces, a esa gente hay que cobrarle. A la gente que sí tiene. Ellos tenemos que tener mano dura y no dejarnos engañar. ¿A quién más se calizaría? También hay que ver algo muy importante. Las Fuerzas Armadas, el Ejército está corrupta. La corrupción está enquistada en esos sitios. Y tenemos que vincularla, no solamente que esté sola. Tracarla lo que no sirve. Y dejar lo bueno. Y vincularlo con la comunidad. Usted se va a recordar que antes había algo muy importante que se llamaba vinculación con la comunidad. La policía comunitaria. Yo le invito a ir al retén aquí abajo. El retén está cerrado. Ya no existe policía comunitaria. Ahí, en las noches, fuman marihuana. Y le hago otra invitación. Vaya a los héroes del Cenepa, al monumento. Ahí usted ve unas puertitas ahí abajo. Y ahí, en esas puertas, entra gente drogadicta. Hombres y mujeres que hacen hasta el amor ahí. Y pedimos que vaya la presencia policial. Yo les invito a que vengan en las noches. No conocemos a la policía aquí. No conocemos. Aquí, en este sector de Saucer 9, sector Loma, no conocemos a la policía. El otro día, aquí a una chica, le quitaban la cartera y le trataban de embarcar en un carro. Y la gente se hizo presente para que no le pase absolutamente nada. Es decir, la policía también sería fiscalizada. Claro. El ejército, la policía, todos. Hasta los jueces. Los jueces que son los más corruptos. Los jueces son los que dejan libre a los criminales. Supervigilar las cárceles. El señor no va a dicho que tiene controlada la cárcel. ¿Qué cárcel tiene controlada? Yo le pregunto a usted. La última no fue una matanza de 15 personas. Y fueron asesinados y fueron matados. ¿Y cómo es eso que matan y que pueden salir de una cárcel, de un sitio a otra cárcel para matar? Y los decapitan y le sacan la cabeza y salen ahí asesinados. ¿Y qué ha hecho el plan Fénix? Nada pues. Conozco artistas, no, deportistas de alto rendimiento, cuyo único trabajo es entrenar, es ir a competencias, es salir a traer medallas. Han salido, han traído medallas, pero han sufragado los gastos ellos propiamente, su familia, sus amigos, haciendo actividades para poder tener fondos. ¿Por qué el ministerio no los colabora? Teniendo personas presupuestarias, el ministerio no colabora. Debería entrar a fiscalizar ahí, ¿no? Porque te digo que conozco de cerca estos de alto rendimiento, que no reciben ayuda. Si a ellos nadie les hace seguimiento, no se los fiscaliza, no pedimos. Le mando una carta a la entidad gubernamental designada, y digo, bueno, cuéntame, ¿usted qué ha hecho por los jóvenes? Bueno, la verdad es que no se ha hecho mucho, ¿por qué venga para acá? Yo lo ayudo, hágalo de esta forma. Entonces, de alguna forma debería ser fiscalizando, ¿no? Fiscalizando, slash, poder ayudar, no fiscalizar para tirarles encima contra la orilla, ni esas cosas, porque ya la gente no quiere más peleas. Por lo menos yo no voy a pelear. Una de las empresas que más fiscalizaría yo sería, en este momento, para ayudar y apoyar y respaldar a los emprendimientos van a Ecuador, para que se normen, para que se haga la ayuda, para que, más que fiscalizar, yo pienso que buscaría los lazos para que estos acuerdos económicos, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, puedan llegar a la gente que más lo necesite. Conoce tres propuestas de estos candidatos que van a llevar a la Asamblea es el 2025 en Expreso.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!